¡Qué contenta está mi madre! ¿Por qué ya nos casó el modón? Me besé hoy y decirle que éramos su gran tesoro No imaginé que en su pecho había una pena que hoy lloro Va llegando el día de mayo, le dije yo a mis hermanos Vamos a hacerle algo grande, le compraremos regalos Le cantaremos canciones como todos y todos años Para darle una sorpresa a la hora señalando Con un silencio de muerte llegamos hasta la sala Y empezamos a cantar muy juntito de su cama Al terminar de cantar sus hijos todos gritamos Madrecita de mi vida reunidos todos estamos Para contarte y decirte lo mucho que te adoramos Solo un silencio de muerte estremeció nuestro pecho Vimos al prender la luz mi madre muerta en su leche El retrato de mi padre oprimiado junto a su pecho Una letra se escribió en aquel espejo grande Hijo de mi padre Hijitos de mi alma mía Extraño mucho a su padre Si al venir no encuentran mi alma Es que ya me fui a buscar Gracias por ver el video Gracias por ver el video